Hola a todos, muy buenas. Este es En la cocina de Manuel Barrao, Gastrobar Micelios, en Alcañiz, en la Comarca TV. Vamos a hacer la última recetita de la temporada. En este caso ya sabéis que estamos en San Juan. Vamos a hacer caracoles. Os voy a explicar un poquito cómo los hemos cocido. Realmente es muy sencillito. Yo lo que hago, lo más importante es en lavarlos. Lo primero cuando vienen, suelen venir a veces con una telita que los recubre de haber estado... Ahora ya vienen purgados, no hay que dejarlos purgar tanto. Entonces les retiramos la telita, los metemos en una fregadera. Yo por lo general los meto directamente en la fregadera y les ponemos bastante sal por encima y agua, o sea, vinagre blanco. Bastante vinagre blanco y los vamos a remover. Empezarán a sacar mucha baba. Los iremos removiendo bien, añadiremos un poquito de agua para que sea más fácil moverlos y luego simplemente los iremos aclarando todos. Dejaremos que ese agua se vaya y los iremos aclarando varias veces hasta que dejen de sacar babas. Unas 3-4 veces habrá que aclararlos. Una vez los tenemos limpios, muy sencillito. Los ponemos en una olla que cubra justo de agua y yo en mi caso les pongo un poquito de sal, laurel, mucho tomillo, muchísimo tomillo, unas cortezas de naranja y unas cabezas de ajos. Esa es la forma en que lo hago yo. Tenéis las especias que pongáis y es cosa vuestra también. Una vez los tenemos ya en la olla, los ponemos a fuego muy suave y dejaremos que poco a poco se nos irán subiendo. Incluso del calor intentarán huir, pero veréis que van sacando el cuerpo. Cuando veamos que ya está el cuerpo salido completamente, subiremos el fuego a tope y ya los dejaremos que hiervan. Así se nos quedarán fuera, será más fácil extraerlos. Los iremos cociendo en el agua. Mientras van cociendo irán soltando espuma. Esa espuma la vamos retirando. Es importante porque luego el sabor se notará. Y aproximadamente unos 45 minutos. Una vez los tenemos, apagamos el fuego y en la misma olla los dejamos enfriar. Y ya los podemos reservar en nevera. Yo los suelo dejar con su mismo caldo cubiertos en un plastiquito y de ahí ya voy cogiendo. Entonces yo en este caso ya los he cocido, para evitaros lo más engorroso. Y ahora vamos un poquito a la receta de este año. Os lo voy a proponer más sencillita. Creo que el año pasado hicimos una mayonesa de foie, creo recordar. Este año vamos a hacer un alioli. Pero un alioli con tomillo, con naranja y ajo. Y el resto pues lo vamos a hacer en este caso de leche. Ya sabéis que se puede hacer de leche, de huevo, de patata. Que hay varias opciones. Pero nosotros lo vamos a hacer simplemente con leche. Aceite de girasol y por supuesto un buen chorrito de aceite del Bajo Aragón. Que por cierto es una botellita que hemos hecho en la Asociación de Empresarios Turísticos de aquí del Bajo Aragón. Que con esta colaboráis para que un poco podamos hacer todas las cositas que hacemos desde el resto del año. Todos esos eventos que os intentamos promocionar. Sencillito. Ponemos la leche. Mira, fijaros bien que las medidas para la leche es muy sencillito. Una parte de leche y tres partes de aceite. Entonces medio vasito para calcular. A mí me gusta hacerlo un poco saladito. Que no se quede muy justo de sal. Porque luego le da un poquito la gracia. Y lo que vamos a hacer es introducir las ramitas de tomillo. Las vamos a deshojar un poquito. Nos quedaremos solo con la parte de la hoja. Vale la pena. Así luego a la hora de comer ya no hay palitos y es mucho más cómodo. Vale la pena perder un poquito de tiempo. Que no tenéis tomillo y os gusta el romero. También va perfecto. El romero con la naranja combina de maravilla. Incluso las dos. Una mezcla de las dos. Hay que le pone albahaca. Que aumenta. Ahí os dejo un poquito a vuestro gusto también. Pero yo os doy un poco la idea. La técnica de cómo lo vamos a hacer. Bien. Una vez tenemos. Voy a poner un poquito. Un poquito más. El tomillo es muy potente. Enseguida nos va a dejar el sabor. Lo que vamos a hacer es rallar un poco de corteza de la naranja. Para que nos deje también el aroma cítrico. Que le va de maravilla al caracol. Nos lo hace que sea mucho más agradable en boca. Esta parte la aprovechamos. Que es lo que nos interesa. Y también para adentro. Una vez tenemos esto. El ajito. Que lo que yo suelo hacer es trocearlo un pelín. Para que ya sea más cómodo. Para la máquina. A la hora de cogerlo. Simplemente lo troceamos un poquito. Lo introducimos. Y antes de empezar un poco el alioli. Le damos un pequeño batido. Para que se triture el ajo. Y nos suelte la aljina. La aljina es lo que nos va a ayudar a montar el alioli. Junto con la proteína de la leche. Y la grasa del aceite. Vamos un poquito suave. Que hay poca cantidad y brinca. Fijaros. Simplemente que coja bien. Un poquito más de velocidad. Que nos triture bien el ajo. Y una vez tenemos esto. Voy a quitar esto que me molesta un pelín. Vamos a introducir. El aceite. Todo de golpe lo podéis introducir. Hay quien lo hace poco a poco. A gustos colores. Lo peor que nos puede pasar es que se nos corte. Y si se nos corta. Pues simplemente que volver a empezar. Y se monta. O sea realmente. Lo único malo de que se nos corte. Es que nos saldrá mucha más cantidad de alioli. Porque al volver a empezar siempre crece más. Pero bueno. Si os gusta la alioli. Pues con repetir al día siguiente algún plato. Que le combine bien. Un buen chorro de aceite de oliva. De aquí de abajo a la guan. Que ya sabéis que tenemos. Para mi gusto. El mejor aceite del mundo. Y ahora sencillito. Lo tenemos. Sujetamos la máquina abajo. Yo creo que esto lo habéis hecho mucho en casa. Pero vamos. Pequeños pasos. Sujetamos abajo. Y vamos triturando. Poco a poco nos va a ir cogiendo. Veremos como nos va cogiendo. Y ahí yo lo que hago es ir inclinando un poquito. Primero juego simplemente inclinando. Para que coja más cantidad. Y luego ya vas subiendo lentamente. Subiendo. Y a la vez que vas subiendo. Bajas otra vez un poquito. Y cada vez subes un poquito más. Hasta que al final ya vemos que encima empieza a espesar. Y ahí ya podemos subir y bajar con tranquilidad. Y ahora viene el momento. Que tendríamos que decidir. Yo para mi gusto por ejemplo. Nos falta un poquito más de aceite. Si os fijáis todavía está muy líquido para mi gusto. Aquí es cuando podemos seguir incorporando aceite. Yo en este caso voy a incorporar más girasol. Porque tiene un poquito menos fuerza de sabor. Y nos lo va a coger más fácil. Los sabores que queramos integrarles. Si ponemos oliva es tan potente. Que se comen los sabores del resto de ingredientes. Entonces. Para que nos quede al gusto un poquito. Yo lo veo un pelín líquido. Entonces seguiremos incorporando un poquito de aceite y batiendo. Poquito a poco. Hasta que coja la textura que nos guste. Que sea un poco pegajoso. Que se nos pegue en el caracol. Es lo que nos interesa. Fijaros ya con ese chorrito. Como lo hemos transformado ya. Ya ha cogido. Fijaros como se coge. La consistencia. Tendríamos ya preparado el alioli. Y ahora pues sencillito. Ya solamente nos falta emplatar. Y la verdad que. Que es muy sencillito. Una vez cocido el caracol. Tenemos toda la faena prácticamente hecha. Vamos a aprovechar un poco. El que podamos. El que se nos quede por ahí. Aquí lo tendríamos que probar de sal. Que vemos que se nos queda justo. Podemos echar un poquito de sal. Una gotita de agua. Para que se resuelva. Y lo mezclamos. Por si os gusta un poco más saladito. Yo. Con la que he echado. Yo creo que nosotros vamos bien de sal hoy. Y ahora lo presentamos. En este caso. Os voy a limpiar un pelín. Esta mexica. Que no se nos vean. Tanto los goterones del alioli. Es un poco sucio. Esto en las batidoras siempre ensucia. Un. Un. Un molombo. Un poquito. Pondremos los caracoles. Escurridos. Pero. Yo siempre pongo. Dos. Dos paladas. Escurridas. Y una poquito escurrida. Para que tenga un poquito de caldo. Y nos los mantenga templaditos. Que es un pequeño truquillo de cocina. Dejar un pelín de caldo caliente abajo. Y una de las que tenemos. Pues lo acompañaremos. Con este alioli de naranja. Ajo y tomillo. Y hablando de San Juan. No sé si conocéis la trufa sanjuanera. Este fin de semana. En Belmonte de San José. Tenemos una feria. De trufa. Que es. Típica. Es única. Es la única feria que existe. De trufa de verano. De toda España. Y que la hacemos aquí en Belmonte. Pues si os animáis a subir este fin de semana. Hay un montón de actividades. Está muy chula. Se pueden degustar diferentes. Proposiciones culinarias. Y por si no tenéis plan este fin de semana. Y tenéis esa opción. Os dejamos con esta recetita. Y nos despedimos hasta la temporada que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.